¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando las muchachas, así cuando estabas chavo, en la secundaria, en la prepa, ¿qué te decían las muchachas? ¿No era la típica de que, es que si estuvieras un poquito más alto? Ah, para nada, ¿eh? Hasta eso es sencillo. Yo creo que entonces tú tienes una ventaja bien grande, que cuando tu niña vaya a tener 15 años, tú bien te puedes ir a la fiesta con ella y entras desapercibido. Exactamente, cuando si querías ir a los antros, todo, yo la acompaño, ¿no? La acompañas y te vas con las amigas, ¿no? Exactamente, y hasta van a decir, ¿este hermano o qué? Oye, ¿y nunca te nació el gusto por el básquetbol? Ah, no creo que no. Viendo mí creo que no. Escúchame, enano. Imagínate que hubieras jugado fútbol americano, ¿cómo lo hubieras hecho? Corre, dame, chacorre para todos lados, yo creo. ¿Te dejan entrar a los antros o tienes que presentar la identificación? Fíjate que en dos ocasiones me han pedido mi identificación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué les dices? No manches, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me ves o qué? Pero traigo mi recorrido, ¿no? Sí, sí, traigo recorrido, traigo proceso. ¿Como cuántos kilómetros recorridos llevas, mi Hobbit? Ah, pocos, pocos. ¿Por qué? Un saludo de amigos de Jovem Bermúdez, muchas gracias. Ahí está, el Hobbit Bermúdez estuvo con nosotros, en pelotas.